Hola hablemos de la percepción de la sexualidad a través de las redes sociales hoy las redes sociales están presentes prácticamente en todas partes y hay muchos tipos de redes sociales como tenemos facebook instagram whatsapp y un montón que hay ahora que yo ya ni conozco entonces este asunto de las redes sociales es importante entenderlo porque de entrada las redes sociales generan expectativas y marcan pautas de comportamiento pautas sobre cómo es la moda que está cool que es relación que hace la gente hoy en día que estamos viviendo que es tendencia sin embargo es importante poder hacer un alto y reflexionar sobre las redes sociales porque la gran mayoría de las veces lo que vemos en redes sociales está muy preparado muy organizado simplemente piensen cada uno de ustedes cuál es la foto que subimos a instagram pues la mejor de la serie que me tomé la mejor de la noche y eso si es que no la subimos con un montón de clics entonces hay personas que utilizan las redes sociales para compartir muchísimas cosas pero muchas veces es sólo una imagen eso es parte de lo que yo quisiera que pudiéramos entender a partir de las redes sociales están generando imágenes que muchas veces no son ciertas podemos compartir que tengo una relación amorosa excelente cuando en realidad no es así puedo compartir que estoy feliz en mi trabajo y estoy haciendo cosas cuando tampoco es cierto o que estoy en ciertos lugares y tampoco es cierto entonces tenemos que tener mucho cuidado en entender cómo todas estas cuestiones también se reflejan en mi sexualidad a veces podemos ver a alguien a quien yo sigo un influencer un artista un músico etcétera que tiene una cierta perspectiva sobre la sexualidad no pero tenemos que tener cuidado y tener un filtro de bueno desde desde dónde lo dice porque lo dice está generando una imagen está generando que solamente lo que quiere es generar polémica por ejemplo hay varios influencers en este sentido que lo que están haciendo es lo que quieren este es tráfico entonces generan polémica y en realidad no hay una reflexión acerca de cómo deberíamos de entender la sexualidad cómo deberíamos de vivirla de una manera saludable porque tristemente lo saludable no vende yo quisiera que se quedaran con esta idea y que nos sigan acompañando wearé toros in ещё a mí luchas ребята r